Sin duda todos los madrileños reconocerán el edificio que tengo a mi espalda, el Plaza Norte 2, uno de los mayores centros comerciales de Madrid que está situado cerca de la A1 entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Un centro comercial que se ha hecho famoso en los últimos años y que ahora afrontará una gran remodelación. Y es que los propietarios de este centro comercial han asegurado que quieren invertir 18 millones de euros en convertir el Plaza Norte 2 en una especie de jardín botánico en el que las tiendas estén incrustadas como un espacio eco-friendly. Un proyecto que sin embargo va a tardar en realizarse. Y es que tal y como ha podido saber este diario, las obras tienen que aplazarse debido a la falta de materiales. Y es que ante la crisis de Ucrania, unida a la crisis del coronavirus, es muy difícil conseguir los materiales de construcción necesarios, así como los presupuestos que deben ser aprobados antes de comenzar con la obra. Así pues, los madrileños tendrán que esperar para haber renovado este gran edificio, que sin embargo seguirá abierto al público ofreciendo restauración, gastronomía, tiendas y todo tipo de ocio a los madrileños que lo visiten.